La camiseta de la UPSO no solo está en la gente que trabaja, en los alumnos, en los profes, sino que también están los empleados que tenemos. Les voy a contar un secretito. La UPSO hace unos años implementó un reconocimiento a aquella trayectoria de docentes o empleados administrativos que cumplían una cierta cantidad de años en la institución. Inventamos una manera así de armar una organización saludable y con reconocimiento, algo que llamamos las bodas de cristal. Las bodas de cristal son 15 años en la institución. Entonces, aquellos docentes o empleados que cumplían los 15 años en la institución, los homenajeamos en algún encuentro público, principalmente en una reunión anual que hacemos interna y le dábamos su reconocimiento que era la copa de cristal. Y por esto de que somos una institución interinstitucional, porque en algunos municipios tenemos algunos empleados nuestros, los docentes son nuestros, a veces tenemos administrativos que nos dan los municipios, es decir, esta forma de funcionamiento, gente de limpieza muchas veces la ponen los municipios, así que en esta organización super, digamos, mega interinstitucional, a veces se nos pierde datos. Y la verdad que quiero hacer una disculpa pública porque a una de las empleadas más importantes que tenemos acá. Muy bien. Vení, Juan. Aplausos. 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 Gracias.